¡Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal! Y es que aquí estoy con mi hoodie, con mi buzo, con capota, no sé cómo le digan en el país donde me estén viendo. Nosotros en Colombia decimos un buzo con capota, aquí en inglés le llaman un hoodie. Oiga, y es que está como chévere, está como cómodo, así que hoy voy a estarlos acompañando aquí como la encapuchada o la caperucita negra. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que estén aquí conmigo una vez más. Oigan, estábamos por ahí viendo otro videíto acerca de los cinco autos mexicanos y pues encontré este otro vídeo relacionado con la parte industrial de México. Lindo México, querido, dije a ver, veamos, veamos, porque es que aquí ustedes que creen que México no se está moviendo aquí y allá. Ay, por supuesto que sí. Y el título de este vídeo dice México resurge como potencia industrial y pone a temblar a China, así que China, chinos, aténganse. Ustedes ya lo saben. Oigan, en Colombia le decimos chinos a los peladillos, a los jovencitos, es una palabra que se usa mucho, uno dice, oiga, este chino... Y yo creo que ustedes me han escuchado en algunas apreciaciones o comentarios que yo he hecho, he dicho como, oiga, este es chinos, oiga, estos chinos, hijo de madre, estos chinos, tal cosa... Usamos mucho la palabra chinos, no sé si en Colombia en general, pero por lo menos en Bogotá, o por lo menos mi familia, o por lo menos yo, la uso un montón. Así que es muy chistoso porque entonces la gente dice chinos, o sea, ¿te refieres a chinos de la China o te refieres a chinos peladillos? Entonces ya saben que cuando yo me refiero a este puede ser más chinos peladillos, pero en este caso van a temblar los chinos, los chinos de China. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy chino, china, cha! ¡Ya, ya, ya se me... se me está corriendo un tornillo por allá! Oigan, entonces acompáñenme a ver este video. Ustedes ya saben, yo siempre dejo el link directo al video original para que vayan, apoyen, dejen su amor, su cariño, sus likes, se suscriban al canal original que brinda este video porque pues ellos son los que lo realizan y gracias a ellos es que tenemos el material para sentarnos aquí e intercambiar ideas un ratico. Así que recuerden ir allá, pero tampoco se les olvide dejar el likecito por acá en el mío porque es que nada les cuesta. Así que háganme el favor y dejen su like, suscríbanse en el canal y activen la campanita. ¡Suscríbanse! Que nada les cuesta, por favor. Oigan, y hablando de suscribirse, ¡gracias hemos pasado los 30 mil! ¡Uhú! No, yo ya soy la más famosa de YouTube de todo el mundo. No mentiras, gracias, de verdad. De verdad que agradezco mucho el cariño, agradezco mucho el apoyo que ustedes me han dado. No tienen ni idea de lo que significa para mí. Cuando inicié este canal yo decía... Yo no tenía... yo no tenía mucha fe, no tenía mucha fe. Yo decía, ¡no! De aquí hay que se suscriban mil. La veo difícil la vaina, está complicada. Ya después dije, ¡no! De aquí hay que llegue a 10 mil, está dura la vaina. Y así sucesivamente, cada vez como que cruzo 10 mil, digo, ¡ay, vamos! ¡En la lucha! Así que háganle, háganle, suscríbanse, no pierden nada y si me ayudan un montón. Y como yo hablo esto por los codos, ahora sí empecemos con esta vaina, ahora sí empecemos con el video. ¡Hagámosle, hagámosle! Y ya saben, quédense hasta el final que ahí siempre les doy mi punto de vista y qué opino de la vaina. En los últimos años hemos escuchado el tema de la reindustrialización de países occidentales debido a la actual situación y la reubicación de sus fábricas fuera de China. Europa y Estados Unidos se han replanteado y descubierto lo importante de contar con una industria fuerte, cercana y estratégica. En este momento China está la cabeza mundial como la fábrica del mundo, pero ya no por mucho, hoy surgen nuevos países que le hacen frente y la podrían destituir del título. Soy Alejandro Cepol y hoy en este video les explicaré cómo las reglas de la globalización empiezan a cambiar y conocerán por qué México le hace competencia a China en pos de convertirse en la nueva fábrica del mundo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, comencemos. Desde el inicio de la globalización surgió un país que pronto se convertiría en la fábrica del mundo entero. Se trata de la República Popular China. Desde su entrada a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, este país asiático fue ganando terreno en la captación de industria mundial, gracias a su gigantesca población de 1.400 millones de habitantes, que le otorgaban una mano de obra muy grande y barata. Y además, su plan económico, estable y rígido hicieron de esta nación una verdadera proeza en el sector manufacturero mundial. Gracias a ello, China experimentó uno de los crecimientos económicos más grandes de la década hasta poderse convertir hoy en la primera economía mundial. Tan solo China representa el 28% de la producción total de bienes y servicios que se producen en el mundo, siendo el mayor país exportador del mundo. De hecho, muchos de los productos que compremos a diario llevan la clásica etiqueta MADE en China. Ese modelo también ha traído a China un estigma de la mala calidad. Fuentes empresariales presentes en el territorio chino, de hecho reconocen que los propios chinos prefieren comprar marcas y ciertos productos en el extranjero, porque no se fían de lo que compran allí, sea original y de calidad. La sombra de las falsificaciones planea a diario. No obstante, los altos salarios en China se han elevado y la guerra comercial entre Estados Unidos y China han hecho que muchas empresas estén trasladando su producción a otros países como México en el continente americano. Esta guerra ha acelerado la reubicación de las fábricas de empresas occidentales. Fuera de China, países como México se presentan como un verdadero rival para la China en el sector, ya que su mano de obra es más barata y calificada que China. Un artículo hecho en México es más bien recibido en el mundo que uno hecho en el gigante asiático. Además, su estratégica ubicación con la economía más desarrollada del mundo hasta el momento y el tratado comercial TEMEC en Norteamérica, hacen que el mundo ponga sus ojos en este país. El año pasado China predominó como el socio comercial de Estados Unidos, pero este año México recuperó la primera posición. Una de las razones, la industria manufacturera mexicana empezó a pisar el acelerador. Pero nosotros competimos con maquinaria y equipo de cómputo, inclusive de oficina, computadoras y esto. Lo que más enviamos actualmente son autopartes, vehículos armados, equipos electrónicos, además de hortalizas. Hace los primeros dos meses del año, nuestro país retomó el primer lugar con un comercio total de 96.998 millones de dólares. Otro problema que está impulsando esta retirada es la falta de materias primas y su alto costo de llevarlos de América Latina a China. México, al estar tan cerca de América Latina, no solo en el aspecto geográfico, sino en el económico político, hace que la posibilidad de ver a México como la próxima fábrica del mundo sea cada vez más posible, teniendo más beneficios de las materias primas provenientes de esta región. En aras de este cambio, México ya le ha ido ganando terreno a China y en el año 2021 ya lo desbancó como el principal socio comercial de los Estados Unidos, puesto que México acaparó más del 14.8%, es decir, unos 153 mil millones de dólares en exportaciones al país norteamericano. La balanza comercial pone de relieve el papel creciente de México como proveedor de los Estados Unidos, de modo que cada vez más empresas asiáticas y de todo el mundo ven la posibilidad de utilizar a nuestro país como vía para llegar al mercado estadounidense. La disputa comercial entre China y Estados Unidos, de la cual sale beneficiado un país latinoamericano, ¿verdad? Sí, estamos hablando precisamente de México, un país que se ha beneficiado de esta disputa porque muchas empresas han ido a instalar su producción en la nación azteca. Hay que recordar que con el establecimiento de aranceles por el orden de los 250 mil millones de dólares a las importaciones chinas en Estados Unidos, el gobierno de Xi Jinping ha buscado alternativas de cara a sortear estos aranceles. Una de estas medidas es instalar empresas en el continente americano y precisamente en México. Hay que destacar que la nación azteca, por su serganía, la capacidad de los puertos y además la capacidad que tienen sus trabajadores, se ha convertido en el socio ideal para el establecimiento de estas empresas. Hoy en día, más del 41% de las empresas estadounidenses están considerando trasladar sus fábricas a otros países fuera de China. Ahí es donde México jugará un papel importante en pro de ser el que sustituya a ese país asiático. Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, de ese 41%, más del 10% podrían establecerse en México, algo verdaderamente histórico en la manufactura global. Así, además del comercio libre de aranceles que plantea el nuevo Tratado México-Estados Unidos y Canadá, TEMEC por sus siglas en español, los inversionistas extranjeros buscan aprovechar las condiciones preferenciales de México como su mano de obra altamente calificada y ya más barata que la China, infraestructura de calidad mundial y cadenas de suministro en pleno desarrollo. Claro ejemplo de esta reindustrialización en México es la fabricación de semiconductores, sector que ha empezado a abrirse camino en México, con empresas como la francesa All Circuits, que encontró en Jalisco un espacio industrial, talento y facilidades para instalarse. Otro caso destacado es el de Hit & Group, líder mundial en la fabricación de máquinas de inyección de plástico y que está por inaugurar su nueva planta en el Centro Logístico Jalisco. Estos son ejemplos de muchos de éxito en México que planean poner sus nuevas fábricas en este país. La infraestructura por la que está apostando México como el Corredor Transísmico del Istmo de Tehuantepec y el Corredor TEMEC, así como sus incentivos fiscales en estas zonas, como la reducción del IVA y del impuesto sobre la renta, hacen que muchas fábricas volteen a ver a México como su próximo destino en la producción de los bienes mundiales. Esto ya está dando fruto, tan solo para este 2022 se hablan ya de al menos 15 parques industriales repartidos en ambos corredores comerciales. Las ventajas de México ante otros países son inigualables para sustituir a China en este sector, pero la pregunta es, ¿qué tanto aprovechará México estas nuevas condiciones mundiales para convertirse en un país más industrializado y llevarse la corona como la próxima fábrica del mundo? Estados Unidos y México representamos el 13% del mercado mundial, China domina el 14.4%. De mantenerse la tendencia de la última década, en otros 30 años para el 2051, China tendría el dominio del 42% del mercado mundial. Y nosotros nos quedaríamos con el 12%, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico. Recuerden que lo que llevó a China a convertirse en el próximo rector mundial hoy podría quedar en manos de México y así como China que para el 2025 alcanzar una gran clase media podría ser con México y salir beneficiada también a América Latina con la exportación de materias primas a México. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, los estaré leyendo todos. Y no siendo más, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, compártelo con tus familiares y amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Sin más, Dios bendiga México. Así es, Dios bendiga México. Oigan, bueno. Partamos diciendo lo siguiente. Para nada es un secreto que la mano de obra en China y las condiciones de producción allá son brutales. O sea, si aquí se trabaja, allá sí que peor. O sea, la presión es tan fuerte que la gente literalmente no tiene tiempo ni para la familia, ni para socializar, ni para nada. Y por eso es que el porcentaje de suicidios y todo eso es súper alto, porque allá la gente del estrés, de la presión que tienen que producir, 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 no se hace otra cosa en la vida, porque pues también el gobierno quiere montar ese sistema donde la gente solamente trabaje, porque primero son muchos, ¿no? Por eso era que antes estaba esta ley donde no podían tener más de un hijo o determinada cantidad de número de hijos por familia, porque eran demasiados. y pues primero sostener a toda esa gente y segundo sacarle provecho y que produzcan algo para el país, pues tremenda tarea. También por eso es que son esos regímenes así como todos, ustedes ya saben, ¿no? Todos extraños, pero bueno. La cuestión es que China se dedicó a producir, producir, producir primero, sin pensar en el medio ambiente, sin pensar cómo estaban explotando sus recursos, sin importar las condiciones de la vida. Pues que eso no es así eterno, eso también tiene unas consecuencias. Y el problema también es que producía o sigue produciendo en cantidad y no en calidad. Y la gente llega a un punto en el que, mire, como decían ellos mismos, es que ni ellos, ni ellos mismos quieren consumir sus propias mercancías, sus propios productos, porque dicen, no, esta vaina aquí es cantidad, cantidad y calidad cero. Pues entonces tampoco, tampoco sirve, porque la gente llega a un punto en el que dice, ¿para qué compro esa vaina? Así barato y toda la cosa, pero se me va a dañar en dos, tres días, pues ¿para qué? ¿no? Entonces, complicada la vaina, pero ahí está México diciendo, no, 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 aquí estoy yo. Y también les cuento con el espacio, la infraestructura y la mano de obra para responderle con lo que necesiten. Y es que ahí hablaban del T-MEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Y es que justamente de esa última partecita que dieron ahí del presidente Andrés Manuel López hablando en la última reunión que tuvieron justamente entre estas tres, los representantes de estas tres naciones, recuerdo mucho ese discurso que él dijo. Y básicamente lo que les dijo, miren, acá tenemos que abrir los ojos y tenemos que hacer algo, o sea, proponer una solución entre nosotros, porque bien o mal, sean como sean las relaciones entre esos tres países, México, Canadá y Estados Unidos, pues ellos son América del Norte y están cerquita, hacen parte de la mitad del continente, o sea, son toda América del Norte, después sigue América del Centro o América Central y Sudamérica, ¿verdad? Entonces se les dice, bueno, o nos ponemos las pilas aquí y miramos cómo vamos a solucionar esto, porque según las gráficas y según los porcentajes que tenemos de producción de lo que China está haciendo en este momento, si los dejamos así tranquilitos y no nos ponemos las pilas, mijos, entonces va a llegar un punto en el que China va a cubrir más del... En 30 años, decía el presidente Andrés Manuel López, en 30 años, China, si sigue con esta tendencia, va a cubrir más del 40% de la producción y distribución de muchísimas cosas en el mundo. Y adivinen qué pasa cuando ustedes tienen el control, si un país para el que dirá, ah, no, yo tengo el control sobre la producción masiva de la mayoría de cosas o de muchos productos en el mundo, ¿qué hacen? Entonces, pues ponen los aranceles, precios y condiciones que quieren al fin y al cabo y pues la pobre gente también que tiene que seguir produciendo a lo que toque, o sea, consta de lo que sea, consta de también explotar los recursos de la naturaleza sin importar, porque ellos también los toman de otros países, no solamente de ellos. Entonces son muchas otras cosas que tienen que tener un equilibrio al fin y al cabo. Entonces miren ustedes, ahí está México emergente diciéndoles, aquí estamos nosotros, podemos ser la casa de producción y pues miren, miren ustedes que justamente también decían que México se había pasado, había pasado a China y se ha convertido en el número uno en ser exportadores de muchas cosas a Estados Unidos, entre ellos incluyendo carros, partes de carros, hortalizas y bueno, muchas otras cosas más que ya conocemos que México le distribuye a Estados Unidos principalmente, ¿no? Pero vean ustedes, vean ustedes, México tiene con qué, así que tengan miedo, tiemblen, tiemblen porque tiene mano de obra, tiene la gente, tiene los recursos, tiene la capacidad, tiene la infraestructura, así que México como siempre, encaminado hacia arriba, hacia arriba, eso me encanta. Bueno mi gente, espero que les haya gustado este video, espero que hayamos intercambiado algunas ideas y hayamos aprendido cosas juntos, ustedes cuéntenme qué más le agregaríamos a esta conversación, siempre la idea es esa, intercambiar ideas y pues al fin y al cabo yo pienso que en la vida tiene que haber un equilibrio en el mundo, hay para todos y en equilibrio donde todos los veamos beneficiados y al mismo tiempo respetemos el planeta, pues por qué no hacerlo. Entonces hasta aquí hemos llegado, recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo, oigan no les cuesta nada, así que apóyenme, denle un like a este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que sean los primeros en ver mis videos y recuerden también dárselo una pasadita por mis otras plataformas y redes sociales por mi TikTok para que vayan y se rían un rato, en mi Instagram para que chismoseen la foto, en Facebook para que también estamos ahí con foticos, con videos, con cositas, bueno, así que no se pierdan esa oportunidad de ir a visitar por allá y chismosear mis otras redes sociales. Eso ha sido todo por este video, ha llegado mi momento favorito, ustedes ya conocen mi frase, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en la próxima, cuídense, chaito.